¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión os traemos la precuela de Predator, así que hoy hablaremos de... Prey, o Depredador, la presa. ¡Dentro vídeo! Estamos en un asentamiento Comanche, donde conocemos a nuestra protagonista, Naru, la cual no se conforma con ser una mera recolectora como el resto de mujeres, ya que quiere ser cazadora como los hombres. Y bueno, pues se pone a practicar con su Tomahawk, y se comunica con su perro para intentar cazar un ciervo de cola blanca. El perro tiene cara de haberse enterado de todo, ¿eh? Y bueno, la pintura de la cara va cambiando levemente según la escena. Pero bueno, es normal. El ciervo se escapa, y el perro ha quedado atrapado en un cepo. ¡No hombre, no, no! ¡Que no le pase nada al perro! ¡Me da igual que se carguen a 40 humanos! ¡Pero al perro no! Por suerte, le cura la cola del animal con una medicina random. De repente, aparece una nave en el cielo que claramente se trata del Predator. El hermano de Naru es Tabe, un experto cazador, al que le dice que está preparada para su prueba, el Katamiya. Resulta que estamos en septiembre de 1719. Y bueno, no parece que haga mucho calor. ¿No se suponía que los Predator solamente cazaban en épocas de calor extremo? Es un misterio. Muy misterioso. ¡Eh, canal random! Es que hay 47 cómics en el que te explica que hay diferentes razas de Predator. ¡Que te calles! ¡Aquí no lo dicen! Punto. Naru recoge los pétalos de una flor con propiedades curativas. Y al regresar al poblado le dicen que un Puma se ha llevado a Pui y los cazadores han ido a buscarlo. Aunque podemos ver que el de la Cresta Roja cambia de lugar entre planos... porque sí. De repente, uno de los Comanches detecta algo. ¿Será el Predator? ¿Será el talento de Zack Snyder? ¿Qué será? ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! ¡Si no lo haces, me camuflo y te cazo! ¡Pues no! ¡Es Naru! Por lo que toca seguir esperando. Así que mientras, nos conformaremos con ver que el Comanche sujetaba la flecha de forma distinta. Como Naru es buena rastreadora y sabe de medicina, puede serles de utilidad. Así que se va con los cazadores. Aunque el que encuentra el rastro en realidad es el perro. De hecho, es también el que encuentra a Pui. ¡Pues así yo también soy rastreador, no me jodas! A todo esto, vale que los Pumas se llevan a sus presas a sitios seguros para zampárselos. Pero es que se ha llevado a este tío varios kilómetros dentro del bosque. Por favor, venga, si hay algún experto en Pumas viendo este vídeo, que nos deje un comentario sobre esto. Naru le da a Pui los pétalos de la flor naranja que había recolectado antes. Y dice que se le enfriará la sangre. ¡Claro, venga! Si no muere por las heridas, ¡que muera por la hipotermia! Porque se supone que el frío ralentiza el flujo de la sangre. Naru encuentra una serpiente despellejada y las huellas del Predator. Bueno, a ver, el rastro lo encontró el perro, como siempre. Así que la muchacha se va a avisar a su hermano, que estaba intentando cazar al Puma. Naru tiene un plan, poner un cebo para el Puma mientras le esperan sobre un árbol. ¡¿Qué podría salir mal?! ¡No veo fisuras en su plan! Pues claro, se carga a un Comanche Random y luego acorrala a la chavala que se estampana contra el suelo. Naru despierta en su tienda donde su madre la ha estado cuidando. Mientras, Tabe ha vuelto con el Puma. Y bueno, pues hay una fiesta y Tabe se lleva todos los halagos. Comienza un nuevo día y desde primera hora Naru tiene que ir a recolectar. Pero la chica se niega, ya que ella quiere ser cazadora, como los hombres. Con lo que vuelve al bosque y allí encuentra la sangre del Depredador. Y bueno, vemos que tiene la mano sobre el árbol, aunque antes no. Además de que se encuentra a distinta altura. Naru, que en Comanche significa mujer que no se peina, es incapaz de cazar un triste conejo. Y le ata una cuerda a su Tomahawk, con el que practica. ¡Ojo al salto de imagen de un Frima a otro! Gracias al invento, parece que ahora ya puede cazar conejos, pues porque sí. ¡Venga, a cenar! Al día siguiente sigue la búsqueda del Predator y nosotros vamos a seguir viendo paisajes. La chica se encuentra a muchos bisontes despellejados, lo cual es obra de los humanos. Mientras, el Predator sigue el rastro de Naru y de su perro, la cual se ha quedado atrapada en arenas movedizas. Pero gracias a su invento de la cuerda, consigue salir de la charca y salvarse a duras penas. La que no se peina se encuentra con un oso, y al intentar dispararle se rompe la cuerda del arco. Que por cierto, el arco que tiene la chica y el del plano detalle son diferentes. Y luego también lo son. El perro distrae al oso CGI, lo que le da tiempo suficiente a Naru para ponerle la cuerda al arco. Y bueno, la chica dispara al oso y tiene que salir corriendo. Naru se esconde bajo la típica presa de los castores, y el oso no puede atravesarla. Además, la chica observa la pelea entre el Predator y el animal, que termina siendo derrotado por el alienígena. Naru huye de allí nadando, y una vez a salvo se encuentra con los cazadores de su tribu, que la estaban buscando por orden de su hermano y que quieren llevarla de vuelta al asentamiento. Como la chica se resiste, le dejan las manos atadas. Y de repente, por fin, tras 50 minutos de película, el Predator se carga a un humano. Ya pensaba yo que esto era un documental sobre los Comanches. Nuestros amigos consiguen clavarle alguna flecha, y esto hace que el Predator nos muestre lo feo que es. Por cierto, esta raza se la conoce como Feral, y la excusa del director para que no use las mismas armas que en otras películas es porque esto transcurre 300 años antes que en la primera, con lo que entonces no existiría dicha tecnología. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero qué chorrada es esta? O sea, es decir, no tiene cañones de plasma, ni discos cortantes, tal y cual, pero sí que tiene invisibilidad y, ojo, una nave espacial, que son cosas más avanzadas tecnológicamente. Así que, lo siento, no cuela, señor Trachtenberg. Sorprendentemente, los Comanches no se asustan del Predator y luchan contra él, pero claro, sale mal. Así que, una vez que se ha liberado, Naru huye, y se encuentra con otro cazador de su tribu, que también muere digitalmente. Mientras huía, Naru queda atrapada en un cepo, y como el Predator no ve a la chica como una amenaza, la deja vivir y se va. Entonces aparecen los cazadores de bisontes que ponen a la chica a dormir. Los mugrosos han atrapado al hermano y quieren que la chica los ayude. ¿Pero ayudarles a qué? ¿A que les diga cómo es el Predator? ¿A rastrearlo? ¿A qué? ¡Necesito saberlo! Los mugrosos usan a Naru y a Teba como sebo, pero el Predator empieza a cargarse franceses. De repente, pisa un cepo y empiezan a salir tramperos que estaban escondidos para intentar capturarlos. Pero vamos a ver, ¿no debería haberlos visto con su visión térmica? ¿O es que una triste manta puede evitar que los localicen? Si al menos la manta estuviera mojada o algo así, me lo podría creer, pero... No, esto no es así. El Predator se libera y se protege de los disparos al estilo Capitán América y continúa la escabechina. Mucha tecnología anticuada, que no tiene cañones láser y tal, pero el Predator tiene hasta drones explosivos, ¿eh? Madre mía el guión, ¿eh? No tiene un pero. Naru, que es la chica más lista de la familia, usa un cepo para cortar las cuerdas que les atan a ella y a su hermano. La chica regresa al campamento para recuperar las armas y liberar a su perro. Pero, allí descubrimos que se le da mejor matar franceses que cazar. A todo esto, ¿qué pasó con la herida en la pierna que le provocó el cepo? ¿Ya no le duele? ¿Usó algún tipo de medicina mágica? Tranquilo, es un fallo de argumento. Uno de los tramperos le pide ayuda a Naru porque el Predator le ha cortado una pierna, y a cambio le enseñará cómo usar la pistola. Naru le da su medicina milagrosa al piojoso, que comienza a sentir frío, y en un minuto el Predator es incapaz de detectarlo. Vamos a aclarar una cosa, esta flor misteriosa no existe en la realidad, lo más parecido es la caléndula, pero esta flor naranja milagrosa es un invento de la película para justificar otra forma de que el Predator no pueda ver a los humanos. Si nos fijamos bien, Naru sujeta la bolsa con los pétalos, y a ambos lados tiene su cabello, pero al cambio de plano su cabello ha desaparecido mágicamente. El Predator intenta ahora matar al perro, pero por el poder de la casualidad llega Tabe, que le arranca el casco de un golpe. El casco incorpora un visor láser con tres puntos que servirá para marcar donde irán las flechas que dispare su arma. Y ojo, que aquí hay un error en el doblaje español, ya que cuando Naru grita no se le oye. Pero en cambio, en la versión original sí que suena el grito. Doblar este trozo, bah, ¿para qué? Pero podemos apañarlo con un grito de chiquito de la calzada. ¡Hala! Arreglao, no hay nada que chiquito no deje bien. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla, que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Tabe pelea con valor contra el Predator, pero este usa el camuflaje para atacar cobardemente al Comanche, que además se sacrifica por su hermana, la cual huye. Naru se limpia las heridas en un río, pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La que no se peina tiene el pelo cayendo a ambos lados de la cara. ¡Pero luego no! ¡Realismo! Por la noche, Naru ve al jefe de los tramperos, que es un calvo malvado, al cual usará como cebo, mientras ella se toma los pétalos de la flor que se han inventado para que el Predator no pueda verla. Así que le pega un tiro y le roba su casco. Luego le hace seguir un rastro de sangre para tenderle una emboscada, y cuando la chica está a punto de morir, le salva al perro. Ahora el torpe es el Predator, que clava sus garras en un árbol y la chica hace que el Depredador se corte un brazo. ¡Y lo que viene ahora es de traca! El perro le da el Tomahawk a Naru, esta se sube al Predator y le ata la cuerda al cuello. Luego, la chica se lanza al suelo y derriba al Predator de un tirón con la cuerda para que caiga justo en las arenas movedizas. Pero además, cuando va a disparar a Naru, resulta que los puntos de mira están apuntándole a la cabeza y se mata él mismo. ¡Venga ya, cómete en voluntaria! Al día siguiente, Naru llega con la cabeza del Predator y le entrega a su padre una pistola con el nombre de Rafael Adolini, que es el mismo arma que le entregó un Predator a Mike en Predator 2. Aunque bueno, las armas no son exactamente iguales. Además, si en el futuro este arma la tenía un Predator como trofeo, ¿es probable que matara al jefe de la tribu para conseguirla? Dejad vuestra respuesta en comentarios, que os leo. Total, que Naru se convierte oficialmente en cazadora. Fin. ¿Cómo que fin? Que hay una escena a mitad de créditos, que llega a las naves Predators para vengarse. Así que quizás fue así como consiguieron la pistola. Por cierto, Naru en Comanche no significa mujer que no se peina, creo que es obvio, pero oye, lo mismo alguno se lo ha creído. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.